Congresistas del Pacto Histórico casi terminan a los corpios por el fracaso del presupuesto de Gustavo Fed. No te mete la mano porque no soy igual a vos. Paulino Rialesbos y Jorge Bastidas, miembros del Pacto Histórico, protagonizaron una pelea durante la discusión del PGE. El Congreso de la República de Colombia vivió una jornada de complicaciones mientras se discutía el Presupuesto General de la Nación PGE para el año 2025. La jornada concluyó con un fuerte enfrentamiento entre el senador Paulino Rialesbos y el representante de la Cámara Jorge Bastidas, ambos miembros del Pacto Histórico. El altercado ocurrió después de que la Cuarta Comisión del Senado, de la cual ponía parte Rialesbos, votara en contra de la propuesta del gobierno de mantener el voto de 523 billones para el presupuesto de 2025. Esta decisión fue crucial ya que, según las normativas, si una de las comisiones rechaza la proposición, ésta se considera automáticamente negada. Bastidas, miembro de la tercera comisión de la Cámara de Representantes, criticó la falta de apoyo de Rialesbos a la iniciativa gubernamental y manifestó su apoyo a la propuesta inicial. La votación de la Cuarta Comisión del Senado resultó decisiva para que la propuesta no prosperara, lo que generó una reacción de Bastidas, que cuestionó abiertamente la actitud de su compañero de partido. Al finalizar la sesión, el enfrentamiento entre los miembros del Pacto Histórico escaló rápidamente en los intercambios verbales, empujones y amenazas. En medio del altercado, Rialesco se afirmó, no te meto la mano porque no soy igual a vos, antes de que los esquemas de seguridad de los funcionarios intervinieran para evitar que el conflicto se agravara. Durante la plenaria, el Congreso decidió negar el monto que propuso el gobierno. Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda, presentó ante el Congreso el presupuesto de 523 billones para el año 2025, aunque el aumento del presupuesto es del 3,9%. Respecto a 2024, el presupuesto incluye un déficit notable de 12 billones de pesos, fondos que el gobierno aún no ha determinado de dónde obtendrá. Sin embargo, el Congreso decidió este miércoles 11 de septiembre negar la propuesta, sin llegar a un acuerdo sobre cuál debería ser el límite de gastos para el 2025. Si en los próximos dos días no se alcanza un consenso, el presidente Gustavo Pedro podrá aprobar el presupuesto inicial mediante decreto. El presupuesto general de la nación es presentado anualmente y debe ser aprobado por cuatro unidades legislativas, las comisiones económicas de ambas cámaras. Si alguna de estas lo rechaza, presupuesto segundo. La primera señal de rechazo vino en la Comisión Tercera del Senado, pero tras un debate técnico, la Comisión Cuarta también votó en contra con 12 votos negativos frente a uno. Varios congresistas argumentaron que no podían aprobar un presupuesto con un déficit tan considerable sin haber discutido previamente la ley de financiamiento que se supone abordará ese déficit. El déficit de 12 billones, propuesto para cubrirse mediante una nueva ley de financiamiento presentado por el Ministerio de Hacienda esta semana, se convierte en un tema crucial. Esta ley, en esencia, representa una nueva reforma tributaria diseñada para cerrar el hueco fiscal. A pesar de la negativa del Congreso respecto al presupuesto inicial, la cifra de 523 billones aún podría aprobarse vía decreto presidencial si no se logra un consenso antes del 15 de septiembre. Diversas propuestas con montos menores han sido rechazadas, como la de 499 billones presentada por la reunión. Tras estas votaciones y en medio de críticas y dudas acerca de la situación sin precedentes, los legisladores decidieron levantar la sesión. Un nuevo encuentro está programado para el 12 de septiembre. Jorge Díaz Salazar, senador y presidente de las comisiones conjuntas, convocó una reunión para las 9 de la mañana del jueves. Es mi deber citar para mañana 12 de septiembre a las 9 de la mañana, porque se van a hacer consultas por parte del gobierno y por parte de esta presidencia. ¿Cuál es el paso real a seguir cuando nos apruebamos? Declaró Salazar al final del debate.